Eh, esta monta vez ya vamos aienvena en que no puedo convertir en este sacrificio, sino es algo que lo quiero hacer. Yo sé cómo va a servir, lo que voy a aprender es mi ley de la mandaluna. La mayoría de los policías, perdón, les vamos a ir a este barrio a hacer el trabajo allá, porque allá están los papás, los hermanitos, los tíos, hay un reto de personas con quien se puede trabajar en esa comunidad.